Durante esta semana circulan por las redes sociales videos y fotografías de una danta con su cría en la Ruta Nacional 2, en ascenso al Cerro de la Muerte, por lo que un experto en esos mamíferos habló con TV Sur Canal 14 sobre el tema. Esteban Brenes es quien coordina el proyecto de Night Conservation y junto a un equipo realizaron diferentes estudios sobre los atropellos de danta y cómo protegerlas en esta vía tan transitada. Esta situación se viene dando ya desde hace 10 años más o menos, cuando se dan los primeros reportes por ahí del 2009 de dantas atropelladas. Ahí en el Cerro de la Muerte cruzan dos parques nacionales, que es el Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte y el Parque Nacional Los Quetzales, aparte de otros remanentes boscosos de tamaño considerable. Y eso hace que sea hogar para muchas especies como las dantas. También hemos detectado jaguares, pumas. Entonces es importante tener eso en mente, que en cualquier momento puede cruzar un animal por ahí. Es probable, sí es probable. Según me indican, es en una zona cercana. Las fotos son relativamente cerca una de la otra. Y una danta cuando tiene cría tiende a reducir su rango de hogar por cuestiones de que la cría no se puede desplazar tanto y el cuido sea bastante cercano por parte de la madre. Entonces es probable que sea la misma hembra la que se está observando en el mismo sector. Dijo que esta es una especie en peligro de extinción y también debido a su peso se tienen que conducir con muchísima precaución. Es una especie que está en peligro de extinción, con poblaciones en declive en todo su rango de distribución. Y bueno, algunas recomendaciones para evitar el choque, tomando en cuenta que impactar una danta puede ser letal para ambos, para el conductor y para la danta. Entonces, lo básico, conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, que en las zonas donde cruzan los parques nacionales son 50 kilómetros por hora. Ya a esa velocidad uno podría frenar y distinguir que hay un animal en la vía. Otra recomendación es, en las horas de la noche, principalmente manejar con doble precaución, porque son las horas donde los animales están más activos. A partir de las 5 de la tarde como hasta las 6 de la mañana hay que tener más cuidado. Desde el 2009 a marzo de 2018 se reportaron 24 atropellos en dantas. El primer registro en la zona fue en el 2009 y a partir de ese momento se han detectado 24 atropellos. El último fue en marzo del año pasado, del 2018, y en el 2015 fue cuando más se detectaron atropellos. Entonces, ha sido un fenómeno creciente en los últimos 10 años y esto puede responder a ya sea una recuperación o una estabilidad de los parques nacionales. Es verdad que es normal que las poblaciones, cuando encuentran estabilidad de hábitat, de alimentación, una disminución en la cacería, un cambio en el paradigma de los costarizantes, que se vuelcan más al turismo en lugar de actividades que impactan fuertemente, eso pudo haber beneficiado a las poblaciones y esos encuentros en carretera se van a hacer más comunes. Por eso hay que tener las precauciones del caso. Aparte de los atropellos, también estos mamíferos son afectados por la caza. De ahí que consideran necesario informar a las autoridades de la presencia de estos animales. A parte de la muerte en carretera por atropello, la cacería es otra de las amenazas que enfrenta la especie. Con respecto a compartir las fotos, me parece importante informar que hay un animal cruzando por ahí, especialmente cuando anda con una cría, que la cría tal vez es un poco menos acostumbrada a cruzar la carretera. Y sí es importante que los conductores y las personas que habitan en la zona tengan el respeto y denuncien si observan alguna anomalía, si observan personas con intenciones de cacería o algo así. Pero son dos amenazas aparte que las dos debemos trabajarlas. La cacería, por dicha en Costa Rica, parece que ha disminuido. Hoy en día es más fácil observar vida silvestre. Las personas ven un recurso más grande en el animal vivo que en el animal muerto. Sin embargo, en algunas zonas sigue siendo un problema. Algunas recomendaciones. Conducir con precaución, entendiendo que el macizo de la muerte no es solo una carretera, sino que es un área protegida en ambos lados de la carretera donde habita bastante fauna. Y nosotros hemos detectado a ambos lados de la carretera una biodiversidad de mamíferos grandes y medianos bastante interesante. Otra cosa importante es denunciar cuando hay eventos que ponen en riesgo ya sea la vida de las personas, como la de los animales, como la conducción temeraria en el cerebro de la muerte. Hay que respetar los límites de velocidad, 50 kilómetros por hora, especialmente cuando se atraviesa un parque nacional. Y la otra sería tomar en cuenta que la danta es una especie amenazada y otras amenazas paralelas como la cacería también la ponen en riesgo. Entonces, buscar formas o alternativas para que esto se disminuya cada vez más. Así que la próxima vez que aprecie una danta es importante que se comunique con el Ministerio de Ambiente y Energía para que conozcan solo el tema y así evitar algún atropello. ¡Gracias!